Ganarse unos cuantos pesos era la idea de Dimas Alfredo González Mejía de 38 años. No corrió con tan buena suerte. La desgracia y la tragedia lo acompañaron hasta el final. ¿Desde cuándo estaba trabajando con usted? Él es mi jefe. Él solo nos iba a ayudar a levantar el aire. Falleció de manera instantánea. La altura era considerable. Trabajaba en la instalación de una torre para posicionar un tanque de agua. Estábamos con mi hermano, estábamos en construcción y estábamos haciendo esta torre para tener un tanque de agua. Desgraciadamente se repaló y le cayó encima. Lamentable, ¿verdad? Nadie se esperaba de esto. Sí, me da desgracia. Ocurren así, sin pensarlo uno. ¿De dónde era? De la comunidad de la mía. Tras la tragedia, González Mejía fue atendido por vecinos, pero lamentablemente falleció producto de un trauma cranoencefálico severo. Las investigaciones pertinentes las realiza el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Jalapa, municipio en el que ocurrió la desgracia, justamente en el sector número 5. Les informó Carlos Ramos. Les informó Carlos Ramos.